El buro político quiere resaltar que ante las pretensiones de un conjunto de sectores de pretender crear artificiales fricciones, supuestos problemas, divisiones entre las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario. Desde la óptica del Partido Comunista de Venezuela se ha venido avanzando en la conceptualización y en los criterios que nosotros visualizamos con miras a esta discusión, a este debate para las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. El planteamiento del Partido Comunista de Venezuela y con el cual hemos ido y hemos impulsado los diferentes espacios de discusión, de debate, de articulación, era con miras a lograr un amplio acuerdo nacional, integral y unitario. Algunos han empleado el término de alianza perfecta, que si se logró o no se logró o que tan lejos estamos. Esos no son términos que el Partido Comunista ni ha empleado ni ha asumido como la conceptualización de lo que debíamos lograr en el proceso de discusión en el cual además estamos. Entonces, en el camino de lograr ese amplio acuerdo nacional, integral y unitario, en nuestro análisis, en nuestra perspectiva, estamos bastante, bastante cerca de lograr la totalidad de ese concepto, de ese planteamiento, lo cual demuestra niveles importantes de fortaleza de esta alianza patriótica, de esta alianza bolivariana, de esta alianza antiimperialista, de esta alianza revolucionaria que trasciende los momentos electorales y que se ha venido construyendo y se viene fortaleciendo en diferentes momentos y hay que tomar en cuenta en discusiones tan complejas y tan difíciles y en escenarios tan complejos como los de una elección municipal. Porque no solamente estamos hablando de las 337 entidades en las cuales se van a elegir alcaldías, estamos hablando de que cada una de esas entidades tiene candidaturas por lista, tiene circunscripciones y cada una de esas circunscripciones es una realidad y varias veces tienen 3, 4, 5 circunscripciones en un municipio. Entonces, todo eso va ayudando a los niveles de complejidad de esta discusión. Pero sin embargo, con esos niveles de dificultad, en lo fundamental, se ha mantenido un núcleo de principios, un núcleo que nos articula en torno a los objetivos estratégicos del proceso revolucionario venezolano. La defensa y profundización del proceso revolucionario venezolano es el eje central en torno al cual se vienen impulsando estos debates, estas discusiones y será el tema y el eje central de nuestra participación, no solamente del Partido Comunista de Venezuela, sino del conjunto de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos este proceso revolucionario y que participaremos con esa característica y con ese criterio en este proceso, en esta batalla política y ideológica de masa que son estas próximas elecciones municipales. Y lo decimos no solamente por los partidos políticos que conformamos esta alianza, que conformamos y estamos construyendo este acuerdo, pero también de movimientos sociales, de movimientos populares que están activados con diferentes niveles de participación, con diferentes criterios, con diferentes particularidades. Y por eso es que expresamos que este es un acuerdo que incluso todavía está en proceso de desarrollo y por eso es que cuando decimos que hasta el día de hoy incluso estamos bastante cerca de lograr ese objetivo de ese acuerdo, de ese amplio acuerdo nacional integral limitario es porque incluso todavía, ustedes saben que hasta noviembre hay las posibilidades de modificar candidaturas en lista y candidaturas nominales. Y por ende hay un compromiso que hemos asumido, el PSU, el Partido Comunista de Venezuela, los demás partidos del gran polo patriótico para poder continuar los intercambios, los debates, las discusiones, las reuniones en el camino de seguir logrando aspectos de acuerdo. Pero incluso, y esto es de resaltar, tanto hay y tanto ha prevalecido el criterio de unidad que se entiende y se respeta situaciones puntuales, situaciones particulares en las cuales algún partido podamos ir con candidaturas alternativas. En el caso del Partido Comunista de Venezuela, nosotros al día de hoy, al día de hoy, eso podrá modificarse en mayor o menor medida para más o para menos de aquí a noviembre, pero al día de hoy nosotros nos estamos manejando aproximadamente 16 candidaturas a alcaldías alternativas. Pero el resto de las alcaldías, la inmensa mayoría y 95% de las alcaldías, nosotros vamos con el conjunto de la alianza. Candidaturas, y eso no solamente pasa en el caso del Partido Comunista de Venezuela, con otros partidos, se reconoce y se respeta la posibilidad de que hayan candidaturas alternativas. Y eso no afecta al resto o al conjunto de la política de alianza y la política de amplio acuerdo. Esos son aspectos cualitativos de importancia que nosotros resaltamos y que nosotros elevamos en el escenario, en el análisis que estamos viviendo. Y por supuesto, en el caso del Partido Comunista de Venezuela, un aspecto que ustedes conocen y que nosotros hemos venido planteando, lo seguiremos planteando, y es la evaluación de la ética, de la moral revolucionaria que tienen que tener los y las candidatas que impulsemos para las alcaldías. Es un criterio que hemos seguido empleando, que hemos seguido llevando a los escenarios de discusión y que seguirá siendo una bandera fundamental no solamente para el debate de las candidaturas, sino, y más importante, para lo que deben ser gestiones realmente caracterizadas por control y por participación popular. Gestiones caracterizadas realmente por una elevada característica ética y moral. Y moral, o sea, casi. Y esos temas nosotros los seguimos discutiendo porque para las candidaturas importantes cuatro años de gestión amplia, participativa, protagónica y revolucionaria son fundamentales. Gracias por ver el video.